Muchas gracias. Por lo primero, daros las gracias por invitarme. Es un placer para mí saludar al alcalde, primero, del municipio y, por supuesto, al representante de la Diputación Provincial, delegado territorial, director general de Patrimonio Natural, al director del Parque, a Semorg, que ha hecho tanto también por esta tierra. Y, desde luego, felicitar tanto a la Casa del Parque como a la Fundación del Patrimonio Natural el cariño que han puesto en que esto tenga lugar, con el apoyo, desde luego, indudable de la Fundación Miguel de Libes y de Semorg. Saludar a las alcaldesas, a los alcaldes, un cariño especial para María Ángeles, la presidenta de la Asociación de la Reserva, y, bueno, al público en general, en un día fantástico, maravilloso, no se puede estar mejor que aquí, con un día estupendo y con este entorno que nos cautiva. Sí creo que es bueno hacer una pequeña llamada que recordemos. Recordemos que llevamos un año y pico en un túnel que ha puesto en peligro la propia forma de vivir y que se ha llevado por delante a más de 10.000 castellanos y leoneses, castellanas y leonesas. Yo creo que eso es bueno recordarlo. Ahora ya que caminamos firmemente con la vacunación, con más del 50% de la población vacunada, con la doble pauta más del 30% y que se nota ya en las UCIs y en los hospitales que vamos por el buen camino, que ya efectivamente salud que tanto hemos querido ver, ahora sí que es verdad. Esto es una buena muestra de ello, estos actos multitudinarios que han estado imposibles de celebrar y que ahora mismo vuelven otra vez a nuestra vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Y, bueno, felicitar a los organizadores por esta confluencia de la festividad del Pierron Flor, clásico, de ese Pierron Flor tan característico de esta tierra, de otras partes de Castellano, pero especialmente de Gredos, y hacerlo confluir con un recuerdo y un homenaje a Miguel de Libes, porque sin duda ninguna su centenario que se celebró el año pasado, a finales del año pasado, está muy bien traído, está muy bien traído la confluencia. ¿Por qué? Porque al final Miguel de Libes era también abulense, también es un Miguel de Libes en clave de Gredos, si me permite la escuela de música que tiene ese nombre, y Micaela, ¿no? Es un Miguel de Libes en clave de Gredos porque adoraba esta tierra, conocía esta tierra. Miguel de Libes no solo era un escritor, era también un naturalista y un filósofo, y en definitiva fue un adelantado en el tiempo y un visionario, porque en el año 75, cuando ingresó en la Real Academia y hizo ese discurso que ha permanecido imborrable en el tiempo, hace más de 45 años, ya puso de manifiesto el progreso, según mi obra, ya ponía de manifiesto una llamada de atención, que no íbamos bien encaminados, que el progreso no estaba equilibrado con el uso de los recursos naturales, que había un abuso del uso de los recursos naturales, que podía poner en peligro la propia vida. Fijaos, hablaba de sostenibilidad sin emplear específicamente la palabra hace más de 45 años. Una sostenibilidad que es la que precisamente en peligro nos lleva a riesgos climáticos y a riesgos pandémicos como el coronavirus que estamos sufriendo. Y en definitiva, hace más de 45 años, Miguel de Libes ya llamó la atención de que era necesario, desde su ruralidad, desde su conocimiento extraordinario del medio rural, buscar un equilibrio que estaba perdido. Por lo tanto, está muy bien traído y muy bien llevado el hermanamiento de este festival del Piano en Flor, y luego la obra, la filosofía y ese de Libes en clave de Gredos. Para mí es un honor participar, lo que espero es que las cosas sigan como están yendo y que el año 2022 vea el resurgimiento, por ejemplo, del Festival Músicos en la Naturaleza, que tanto echamos de menos y que este es el segundo año que no se puede celebrar. Todo parece indicar que el año que viene haremos un gran festival de músicos en la naturaleza, un gran resurgir en el que estamos ya caminando fuertemente. Pero para ello tenemos que seguir con responsabilidad, cumpliendo las normas y las instituciones de las autoridades sanitarias, y luego con ilusión, porque ha habido un daño muy importante, un daño a la economía también, por supuesto, el personal que hablar, pero ha habido un daño muy importante a la comunidad, pero hay que verlo con ilusión. Tenemos los fondos europeos que estamos configurando, que va a permitir llevar inversión al medio rural, llevar, por tanto, oportunidades y que, como quiere Europa, esta pandemia sea una oportunidad de reconstrucción, de regeneración y de hacernos más resilientes, en definitiva, más resistentes a cualquier amenaza que pueda venir en el futuro. Por lo tanto, hay que verlo con ilusión. Desde la Junta de Castellón trabajamos con esa ilusión, trabajamos en proyectos para llevar esas inversiones al medio rural y, desde luego, el año que viene, yo creo que va a ser un año en ese sentido que entendemos que será esplendoroso por el fin y la terminación de la pandemia y por el resurgimiento económico. Y termino ya, termino no antes de agradecer, no solo a los presentes, sino a los medios de comunicación, a las televisiones y a las radios, a nuestras amigas de la radio. Y aquí tenemos a Lucinio Serrano, de Es Radio, que agradezco que esté aquí. Ahí hay un córner radiofónico con Javier Pérez Andrés. Y tenemos también, pues, un representante, José Luis Gallego, de la Radio de Julia, ¿no?, especializado en el ámbito natural. Porque es muy importante no solo que lo disfrutemos, sino que se cuente, que se cuente y se conozca. Porque hay mucha gente que no sabe que existe un paraíso muy cerca. Porque esto es, verdaderamente, un paraíso. Juan Adolfo, es un orgullo para mí compartir este escenario con vosotros y, desde luego, que la memoria de vuestro padre, de las que sois testimonio vivo, sabéis que está inmanente en Castilla y León. Es una de las personajes más importantes del mundo cultural e histórico de los que nos enorgullecemos en Castilla y León. Y, desde luego, hoy es un día estupendo para recordarlo. Muchas gracias y con ilusión. ¡Aplausos! Gracias.